Hey yo, ¿qué tal mi gente? Yo soy BL y los invito a escuchar y a ver el video de Barranquilla Bajo Cero disponible, donde usted quiera, aquí, ya saben, no se lo pueden perder, BL en la casa, Dios los bendiga enormemente. Yo creo que el mismo tema los eligió a ellos porque todo se juntó, todo se dio de tal manera a que llegáramos a esto y estuviéramos todos en la misma página incluso. Algo muy bonito porque es que en realidad el tema, cuando estos dos grandes artistas, Faye y Mike Tower, se montaron la canción, la canción no estaba ni siquiera en un reggaetón, en un reggae, solamente tenía una guitarra y pues eso a mí es lo que me impresiona y me llena mucho más de ser admirador de estos grandes artistas que hoy día estamos colaborando junto con un tema tan increíble como Barranquilla Bajo Cero. Con Mike no había tenido el placer de conocerlo, ni siquiera hablar, pero todo se dio por esa canción y fue muy lindo haberlo conocido y haber trabajado con él de esta manera. Con Faye sí he tenido la oportunidad muchas veces de estar con él, de compartir con él, incluso hemos compartido tarima muchísimas veces, hemos estado en los mismos shows, incluso no solo en Colombia sino también en Chile, Perú, internacional. Y fue muy lindo ver todo esto y todo el proceso de esta canción porque es que en realidad es lo chévere, es lo lindo, siento que son cosas que dejan y cómo se dieron todo para que hoy día estuviera esta canción. Nada disponible para todo el público también. Cuando Keating y yo estábamos componiendo el tema, pues lo primero que dijimos fue Barranquilla Bajo Cero. O sea, desde que te fuiste en Barranquilla estás nevando. Y no, no habíamos terminado la canción yo creo cuando ya estábamos diciendo que la canción se tenía que llamar Barranquilla Bajo Cero. Fue muy espontáneo cómo salió lo del nombre. Yo siento que eso va más en la capacidad como de composición porque a la final siento que de mi parte siento que no tiene nada que ver a la final, no sé si de parte de Keating, pero creo que más que todo el tema se hizo de tal manera que llegara a todo el público este tipo de situación en donde tenemos la mente y el mundo de cabeza porque esa persona no está. Siento que es una metáfora muy buena por lo mismo sabiendo que Barranquilla es súper caliente, pero a veces no es inevitable cuando pensamos en esa persona, tal caso se siente ese tipo de soledad en donde las noches incluso por más calurosas que sean se siente frío, se siente helado y pues va más allá el pensar o el componer en base a que todo está de cabeza, todo está al revés, todo es difícil, entonces siento que ese es el concepto de la canción. ¿Qué tal mi gente? Yo soy BL y los invito a escuchar y a ver el video de Barranquilla Bajo Cero disponible donde usted quiera, aquí, ya saben, no se lo pueden perder, le denle en la casa, Dios los bendiga enormemente.